Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Según la EMED, el tiempo para el día de hoy será poco nuboso, con intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución y con probables chubascos, acompañados de tormentas en la ibérica. Las temperaturas mínimas, sin cambios, en torno a los 14 grados. Y las máximas, en ligero descenso o sin cambio, en torno a los 34. Vientos flojos variables, tendiendo al oeste o suroeste y a últimas horas de al norte. Vientos flojos variables, tendiendo al oeste o suroeste y a últimas horas de al norte. Vientos flojos variables, tendiendo al oeste o suroeste y a últimas horas de al norte. Vientos flojos variables, tendiendo al oeste o suroeste y a últimas horas de al norte. Gracias.